Música Ha sido un gran honor para mi, además de un gran honor, una gran sorpresa no había esperado recibir este homenaje y creo que sería, es difícil describir comparado a la sensación que se siente cuando, bueno, se ha reconocido el trabajo de uno, sobre todo un trabajo de años y creo que le tengo que agradecer a la Universidad de la Comunicación en primer lugar creo que es importantísimo, después a Alpes y bueno, si en particular tienes a la gente de la escuela y en especial a la familia que te está viendo eso creo que, como dice Mastercard, no se puede pagar Hola, yo soy Fer de séptimo semestre de Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes y pues bueno, es la segunda vez que me gano el premio Alpes estoy muy contenta, la verdad no lo esperaba pero me gusta mucho porque quiere decir que sí se dan cuenta de lo que se hace como alumno lo que significa estudiar y al fin y al cabo, pues es un gran esfuerzo de todos de la institución y de los alumnos por llegar un poquito más arriba cada vez Valencia académica, les presumo y pues nada, me estoy muy contenta y espero seguir así más adelante es un esfuerzo que he tenido durante tres años y medio y bueno, nada de salir suerte chavos nos sentimos muy orgullosos de acompañar tanto a alumnos como a profesores ya que este evento marca pues una circunstancia de premiar a alguien que se lo merece nosotros cada año buscamos traer a los mejores alumnos a los mejores maestros ya que de esta manera agradecemos esa constancia en los alumnos y esa entrega por parte de los profesores ¡Vive de tus ideas! ¡Gracias! 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 Gracias.